Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy una mañana muy productiva. Hice un montón de cosas, me las pasé cocinando, pero bueno, quería mostrarles algo especial. Es un plato para un almuerzo. Miren, esto es así como lo preparé. Ahora les voy a explicar bien todo las propiedades de cada cosa. Esto se llama sopa carbonero. Es una sopa de pescado, de abadejo. Y estos son unos crepes de harina de arroz sin gluten, con verduritas adentro, que ahora les voy a explicar cada una de estas cosas. Bueno, para la sopa carbonero usé pescado. Este pescado que uso es el abadejo. Para mí es el mejor pescado para utilizar. Es un pescado de mares profundos, pescado a más de 13 metros de profundidad, por eso tiene sus ventajas, porque los pescados de mares profundos tienen los antiinflamatorios, los omega 3 que necesitamos para nuestro sistema circulatorio, como antioxidantes, preventivos del cáncer, favorecen la circulación de la sangre, previenen, digamos, el colesterol elevado, los procesos hipertensivos, y dan el pescado en sí, mucho fósforo que fortalece el sistema nervioso. O sea que no es lo mismo utilizar abadejo que merluza o abadejo que lomito de atún. El lomito de atún, que toda la gente me pregunta, en realidad es un pescado de las costas, con lo cual tiene toda la contaminación de las costas. Y por otro lado, tiene mucha grasa. En cambio, estos pescados, el abadejo, que también puede ser la brótola, el lenguado o la merluza, no tienen la contaminación de las costas y no tienen tanta grasa. Ahora, lo que no aconsejo es utilizar la merluza demasiado porque es muy explotada su especie, digamos, una especie que está, digamos, súper estresada. Y ese estrés y esa adrenalina que tiene la merluza, terminamos comiéndonosla. Y otros peces son de río, que no tienen los omega 3. Entonces, estos son los más aconsejables. Yo sé que no son baratos y que tienen un costo alto, pero como siempre digo, lo que uno ahorra a veces en comida, lo gasta en medicamentos o en la medicina. Así que vale la pena utilizar el abadejo. Bueno, la sopa la hice así, miren. Esta es la sopa, para que la vean cómo me quedó. Tiene zanahorias, ¿ven? O sea, tiene los pescaditos, los pedacitos de pescado adentro, ¿ven? Acá está. Y en esta porción puse más o menos cuatro pedacitos, como si fuera el equivalente a 120, 150 gramos, que es lo que uno tendría que consumir de pescado o de carnes cuando las come. Lo cociné muy fáciles, muy simples la cocción. Primero rehogué dos cebollas y dos zanahorias y tres dientitos de ajo en aceite de maíz, que es el que uso siempre porque es más alcalino. Rehogué todo en una sartén. Mientras estaba rehogando, le puse coco rallado. Acá lo tengo. El coco rallado que le da un gustito muy especial. Acá está, el coco rallado. Yo el coco lo aconsejo utilizar así como para darle sabor, también en muchos postres, pero también hay comidas así como que son más orientales, por ejemplo vietnamitas, que utilizan mucho el coco rallado. No aconsejo el aceite de coco porque es muy pesado. La leche de coco para tomarla así diariamente tampoco. Sí van a poner en algún postre que ya ahora que viene la primavera, el verano, ya van a ver cuántos postres nuevos, ricos, saludables que les voy a presentar. Entonces, le ponen coco rallado por encima y también le puse un poco de pimienta negra, que también está buena de utilizar de vez en cuando porque activa la circulación. Hay que ser moderado porque carga bastante la función empática. Rehogué todo eso y cuando estaba semi rehogado, le puse un litro de agua caliente. Miro la tetera porque la calenté acá para que lo hiciera más rápido. Le puse un litro de agua, lo cociné tapadito, más o menos unos 30 minutos. Después de los 30 minutos la procesé y ahí una vez procesada le corté en pedacitos el lavadejo que tenía, como ustedes calculen, 120 gramos por persona. Lo puse junto con perejil picado y lo herví más o menos unos 15 minutos más. Y ahí ya la tenía lista. Después la puedo frizar también. La guardo en el freezer y la voy usando. Bueno, esta es la sopa carboneo. Y después hice los crepes, que también fue toda una aventura, porque los hice sin gluten. A mí me parece que está bueno de golpe tratar de utilizar la menor cantidad posible de gluten, más allá de que uno sea celíaco o lo que sea. Pero la realidad es que hoy las cosas que tienen gluten resultan más difíciles de digerir. No significa que de vez en cuando no me puse un pancito o una tarta o un panqueque o una galletita. Pero cuanto menos lo utilice, mejor mi intestino me lo va a agradecer, porque si no se siente en gas, en flatulencia, en la panza que se hincha. Bueno, miren cómo hice estos panquequitos. Acá los tengo, ¿eh? Me salieron bastantes, me salieron como 10. Usé una panquequera chiquita y usé dos tazas de harina de arroz. Esta es la harina de arroz. Es una harina que la compro en las dietéticas. Puede ser harina de arroz blanca o harina de arroz integral. En este caso es arroz blanco. Viene harina de arroz integral. Alguna gente lo tiene, pero yo no tenía. Tenía harina de arroz blanca. Y le puse una taza, dos tazas de harina de arroz y le puse una taza de fécula de maíz. Le puse dos huevos. No lo hice vegano. Le puse dos huevos. Le puse cuatro cucharadas de aceite de maíz y le puse una cucharadita de sal. Lo revolví un poco y lo puse en la licuadora con un poco de agua como para que me quede para panqueques bien finitos. Calenté bien la sartén. Una sartén que tiene de flor y que no está rayada. Porque si está rayada contamina. Entonces esta no estaba rayada. Y fui haciendo los panquequitos y me quedaron de este tamaño. De este tamaño y así finitos. ¿Ves? Bueno. Por otro lado le puse el relleno. Se llama crepe vietnamita. Este plato. Es un clásico que nosotros hacemos acá en las dañas. Que es sopa carbonero con crepe vietnamita. Bueno, miren. Estas son las verduritas que usé. O sea, cebolla. Rehogué unas cebollas. Ustedes miren más o menos la cantidad. Yo puse dos cebollas. Después cociné brócoli por un lado. Lo herví. Y una vez que ya estaba como marcado. Ah. Rehogué. No. Hidraté unos tomates secos. Que acá los tengo. Tomates secos que tenía. Usé más o menos dos cebollas. Unas ramitas de brócoli. Unos ocho tomates secos hidratados. Bueno. Todo eso lo rehogué en aceite de maíz. Lo rehogué, lo rehogué, lo rehogué. Le puse un poquitito de salsa de soja para condimentar. Y almendras fileteadas. Que están acá. Ven como las. Primero las fileté. Quiere decir, les di un hervor y le saqué la cáscara. Y luego las tosté. En la misma panquequerita que tenía de teflón. Las tosté un poquitito vuelta y vuelta. Me quedaron así como más crunchy. Las piqué y las puse en este preparado. También a este preparado le pueden poner chauchas. Le pueden poner choclo ahora cuando venga la temporada. Le pueden poner arvejas. Bueno, yo puse lo que tenía. Pueden poner el relleno que quieran. Esta es una idea que yo di. Y eso lo puse adentro del panquequito. Y acá me quedó este plato. Bueno, miren. De paso aprovecho para decirles cómo se... Este sería como un plato bastante equilibrado para el almuerzo. O sea, la sopa de pescado, donde está la proteína, que es el pescado. El cereal sería un poco el crepe con la harina de arroz. Las verduritas es el relleno de estas verduritas. O sea, hay un cereal, hay verduras y hay proteína animal. Las tres cosas están. Si están las tres cosas, hay un nivel de satisfacción química y psicológica. Que beneficia, digamos, la posibilidad de que a la tarde yo después no tenga ganas de estar tomando café o mate o galletitas o medialunas o harinas. Estoy como más estable. No quiere decir que después si quiero me lo tomo. Pero no porque el cuerpo me lo pide. Sino porque, bueno, me quiero dar un gusto. Pero hay un equilibrio químico. Entonces, si yo en los almuerzos trato de que siempre haya un cereal, una verdura y una proteína, voy a estar mucho más estable química y psicológicamente. Más calmada. Bueno, esto es lo que quería contarles hoy. También, perdón, también un poquito de una ensalada de radicheta, zanahoria, apio, ajo tostado, complementaría totalmente. Obvio que las cantidades que ustedes la manejan. Puede ser un solo panquequito porque después la gente va a decir, ay, pero yo con eso ya después no como hasta el día siguiente. Bueno, cada uno ve su cantidad. Bueno, les agradezco por esta presencia. Seguimos y, bueno, dentro de poco ya vienen los menús de primavera-verano. Esperemos que llegue pronto. Gracias, que anden bien.